Y Corazón Llanero, 1500 metros, es la segunda dominical. El juez espera el momento oportuno para ordenar la salida de esta prueba. Arrancan, la alargada es pareja. De inmediato por la parte central, el Gran Redford se viene a la delantera. Ice Park avanza con Sherkan desde la segunda posición. En el cuarto, por la parte interior, viene el caballo Mister Distinto. Igualmente ataca para esa posición el ejemplar Luis de Grey, conjuntamente con Choco Melao. Detrás de este aparece Running Jet, quedándose en los últimos puestos. Prince Cavalier por la parte central. Por dentro viene el caballo apostillado. Y Campo Basso, del primer a último lugar, hay unos 14 cuerpos, 24 segundos. Y un quinto, los primeros 400 metros. Se vino Sherkan a la delantera y sacó ventaja de tres cuerpos. Ice Park corre en el segundo lugar. Desde el tercer puesto, trata de avanzar el Gran Redford, conjuntamente con Luis de Grey. Seguidamente aparece Mister Distinto. Enseguida trata de colarse por la parte central. Prince Cavalier. Igualmente viene el caballo Choco Melao con apostillado por el lado central de la pista. Mientras que Campo Basso corre en la última posición. Sherkan domina en momento cuando están girando la última curva. E ingresan ya a la recta final. Insiste Ice Park por la parte exterior. En plena recta final, Sherkan domina. Ice Park presiona por la parte exterior. Luis de Grey corre en la tercera posición. Sherkan está dominando la carrera con Ice Park. Corriendo en el segundo, Luis de Grey aparece en el tercero. Sherkan dominando la segunda del programa. Ice Park corre en el segundo. Domina Sherkan. Insiste Ice Park, pero está en la punta. Sherkan va a ganar. Sherkan ganó. Sherkan número 10. Segundo Ice Park. Tercero Luis de Grey. Para el cuarto, Mister Distinto. Quinto, apostillado. Luego en el sexto, Prince Cavalier. En el séptimo, Ronnie Jet. Luego en el octavo lugar, Chocomelao. En el noveno, Campobaso. Luego en el décimo, el gran reforco. Y los diez inscritos. Esta llegada fue patrocinada por Simple TV. Así de simple. Tiempo para 1500 metros, 92 exactos, parciales 24-1, 47-3 y 72-2. Con triunfo para Sherkan con el...